Los cachetes del mar ¡Prepárense para los barrios! Golfeador de guerra 9, la aporreada ¡Sí! Hoy exigimos venganza de nuestros enemigos jurados ¡Esos gusanos viscosos! ¡Proparán nuestros aceros virtuales! ¡Ah, sí! ¡Adelante, perdedores! Y recuerden, los vencidos deben someterse a la humillación que elijan los vencedores Igual que la última vez, ¿recuerda? ¿Cómo olvidarnos? ¿Ayer en el periódico escolar? ¡Nunca más! ¡Que comience el aporreo! ¡No, sorpresa! Oigan, muy gracioso ¡Sea el peluca ceñida! ¡Mire quién está aquí, señor Gato! ¡Es el señor Cachetes! La maestra dijo que podía cuidarlo durante... ¡Ah! ¡El fin de semana! Y si quieres que sobreviva el fin de semana, te sugiero que mantengas al señor Cachetes y al señor Gato tan apartados como sea posible, Calabacita Son enemigos naturales ¡Acelerador para radio máximo y envase lanzador para nano quemadura instantánea! Agrega cortar el césped a esa lista y yo seré un papá feliz Y no quiero que quedes atrapado en uno de esos huevos y descuides tus placeres Por no mencionar tu hielo ¡Manto insisible! ¡Parreras de trueno! ¡Asegurar el perímetro! ¡Ah! ¡Asegurar el perímetro! ¡Buena idea! ¡Esa es una forma de evitar una catástrofe! ¡Listo! Señor Cachetes está muy cómodo en su jaula fortificada Ahora vayamos a traer el resto de mis provisiones de la... ¡Aaah! 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 ¡Esa explosión envolvente es lo máximo! ¡Aaah! ¡Bien jugado, mi felino enemigo! Tus reflejos gatunos compensan ampliamente tu débil cerebro ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué sucede, gatito? ¿Los seones de genética gaseña inferior te comieron la lengua? ¡Aaah! ¡Bómanse la derrota, perdedores! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira mientras puedan, humanos! Pronto, si merecido castigo, llegará y conocerán la indignidad de comer bolitas de comida que lucen igual al entrar que al salir. ¡Puede ser muy confuso! Como puedes ver, nosotros los hamsters estamos mucho más avanzados en el juego de la inversión a la tierra que tú y tu especie sin pelaje. Estamos en todas partes. En hogares y talones de clase, aguardando el momento hasta que sea posible convertir este planeta en nuestra propia bola para hamsters. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero hasta que llegue ese día, practicaré erradicando a la que llaman Billy. ¿Quién dice que siquiera que le acaricen su cabecita al señor Gachetes? ¡Y es él! ¡Oh! ¡No soporto a esa niñita! Pelino y neto, ¿realmente sientes algo por la chica? ¡Oh, muy bien! Para evitar un estallido emocional, te eliminaré a ti primero. ¿Algún último maullido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gato malo! ¡Suelta ese hámster! ¡Ahora! ¡No, señor Gachetes! ¿No se supone que juegas con señor Gato? ¿Y cómo te saliste de tu jaula? ¡Ey! ¿Milly? ¿Sabías que tu prueba de supervivencia de las chicas ambientalistas es hoy? ¿Hoy? ¡Yo creía que era la próxima semana! ¡Milly y yo volveremos en un parqueo! No dejes que nada le pase al señor Gachetes mientras estamos fuera y quiero ese serte cortado para cuando regrese esta cara. ¡Afirmativo! ¡Protocolos asegurados y cargados! ¡Preparándose para cegarlos! ¡Dick! ¡Dick! ¡Gadito malo o bueno! ¡Hasta que Milly regrese y destruya la mano que te alimenta! ¡Terminando el gato batara! ¡Sargan los torpedos! ¡Y prisioneros! ¡A la carga! ¡Reunión de chicas ambientalistas! ¡Uy! ¡No hay chicas ambientalistas! ¡Milly solo ardillas baboneándose! ¡Oh, no! ¡Deben haber empezado la caminata de supervivencia sin mí! ¡Deprisa! ¡Hace los cagos a hablar! ¡Próstima que su fuerza vital no sea tan poderosa como Cedón! ¡Ríndose! ¡Cómo no, Super Cooper! ¡No reconocerían a un par de buenos guerreros aunque le saltaran encima y los volaran en pedazos! ¡A la carga! ¡Ah! Vamos más despacio, calabacita Creo que estamos perdidos Tal vez esta sea la prueba de supervivencia, papi Las chicas ambientalistas quieren ver si puedo perderme y encontrar el camino de regreso a la civilización sin que me coman los animales salvajes Sería bueno encontrar la civilización y no ser devorado ¡Entonces, fíjame! ¡No te da miedo! ¡Ensuciaste tus guantes! ¡Ahora tendrás que freír! ¡No te da miedo! ¡No te da miedo! ¡Hasta lanie obras temasivas! ¡Ah! ¡Quiero correr! ¡Los tenemos en desbandada! ¡Sigue con las ráfagas! ¡Toma eso! Adoro el olor de la hierba cruzada en la mañana ¿Quieres decir victoria? ¡Oh, rayos! ¡Me quedé sin municiones! ¿Qué dices si llegamos afuera? ¡Esta es cara muy rara! ¡Oye! ¿Dónde están mis voltas? ¡No puedo contenerlos yo solo! ¡Mantén puestos tus choques de artilleros! ¡Seguí de fuego! ¡Oh! ¡Es mejor que dispara! Está bien, cansados, perdidos, a oscuras y aterrados, pero no entremos en paz. ¿Aún? ¡Claro que no, papi! La chica mentalista ya dice, si la luz del día de la oscuridad reemplaza, enciende una pequeña fogata para llegar a casa. ¡No! ¡Suena genial! Pero... ¡Ay, mejor es una grande, sí! ¡No! 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 ¡No ¡Hora de lanzarse al aire! ¡Iyección! ¡Luzan con todo lo que tienen! ¡No tengo municiones! ¡Adiós, Harley! ¡Adiós, Lawrence! ¡Ganaron! ¡Estamos perdidos, hermano! ¡Aunque fue una carnicería fantástica! ¡Ganamos! ¡Oh, qué digno! Atrapado por una ratonera común. ¡Felicitaciones! La victoria es tuya. En otras circunstancias, tal vez... No, igual nos hubiéramos odiado. ¡Felicados! 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 Ya sabes lo que dicen. Más dale decir a quien corrió que aquí murió. Hasta que volvamos a encontrarlo, Señor Gato. ¡Aganamos! ¡Señor Gato! ¿Qué hiciste? No fui yo, no fui yo, me había vertido señor Gato El señor Gato lo hizo, no yo Es cierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dije que cuidaras el hámster? Dejaste que el señor Cachetes huyera ¿Qué mire a mi maestra ahora? No te preocupes, calabacita Te conseguiremos uno igualito en la tienda de mascotas Seguro que hay muchos más de donde vino el señor Cachetes Estamos en todas partes ¡En todas partes! Acabaste con la casa y perdiste el hámster de Minnie Pero hiciste un gran trabajo con el césped ¿Lo hice? ¡En sus narices perdíces! Los ríos niñas, el césped de periódico escolar Esperen